La fe y la religión ha sido el sostén básico de mi trabajo. Considero que he recibido una habilidad, un don que me fue dado para un propósito. El estilo que estoy aplicando ahora en las pinturas lo he definido como sacrocubismo. Es un estilo que abarca la pintura sagrada con un lenguaje cubista. El cubismo me permite jugar con la composición, con el color, con los ritmos, de tal manera que puedan expresar un contenido mucho más hondo. También me da la oportunidad de introducir símbolos que puedan tocar la parte más profunda del relato de las Escrituras. Todos los acontecimientos de Jesucristo tienen varios niveles de interpretación. La mayoría de la gente escuchaba las parábolas, veía los milagros y no pasaba más allá del acontecimiento superficial. Pero en realidad, Jesucristo estaba enseñando cosas mucho más grandes de las que podían verse. De esta manera se puede llegar y tocar el espíritu de las personas de una manera mucho más profunda. En la pintura que relata el momento en que el Señor vuelve a la vida a la hija de Jairo, el cuadro está partido en dos. Esto muestra el encuentro de lo posible y de lo increíble. El encuentro de la sensación dolorosa que tenían los padres y, en cambio, el otro sector es otro compartimiento donde la luz, la vida y el milagro están ocurriendo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El sacrocubismo puede ayudar muchísimo a la comprensión del Evangelio. Su interpretación no es completa ni inmediato y da lugar a la reflexión. Cuando hay un esfuerzo de reflexión es interesante porque uno se exige a sí mismo. Hay mucho más sabiduría y propósito en cada detalle de la enseñanza y de la vida de Jesucristo. Este estilo de pintura ayuda y va en acuerdo a este sistema de comunicación del Señor que realizó las cosas a veces para un beneficio inmediato pero para una enseñanza superior. espero que el observador de estos cuadros, de estas pinturas, pueda llevarse un testimonio mayor de que las cosas ocurrieron, de que el Señor vive, de que Él es un ser poderoso y milagroso y de que es nuestro Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!